¿Qué es la exdiputada federal? Wendy Rodríguez Galarza, exdiputada federal, trabajó de la mano de Hilario Vázquez Solano, bajando recursos principalmente en lo deportivo. Uno de los proyectos que mucho presumía en esta última parte de su administración, don Hilario Vázquez, es algo que tiene mucho que ver nuestra exdiputada federal, Wendy. Wendy, ¿cómo nos ayudaste en este proyecto deportivo, por favor? Pues bueno, empezamos trabajando con el presidente municipal, don Hilario, en este proyecto deportivo, que bueno, lógicamente no nada más beneficia a un sector, sino a toda la población. Él trae un proyecto, es muy ambicioso la verdad, pero pudimos ayudarlo, él nos presenta el proyecto, allá lo gestionamos y traemos el recurso para que pueda ser realidad. Porque si bien, pues bueno, con todo el problema, el problema que atravesamos todos los potosinos, todos los mexicanos de la inseguridad, pues bueno, el tema deportivo también sabemos que es algo que nos puede ayudar a reconstruir el tejido social y pues bueno, acercarnos muchísimo con nuestras familias y tocar esos temas importantes que son el acercamiento en familia. Pues bueno, fueron varios millones de pesos, fueron varias etapas. El proyecto, les digo, era un poquito grande, nosotros contribuimos con la gestión de cuatro millones de pesos, adicionalmente con otros proyectos que también se presentaron y pues bueno, creo que fue un pequeño granito de arena para este gran proyecto y para este gran trabajo que se hizo en Río Verde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!